Música Nosotros tenemos una panorámica Cómo no, cómo no Marino Y aquí parece que da por terminado el partido, eh Aquí terminó el partido y Ferro es campeón Marino Efectivamente, y el espectáculo de acá arriba es impresionante Sí, Timoteo nos aconsejaba en todo En todo, desde todo Desde cómo cuidar a los papás nuestros Hasta... porque todo el mundo dice que hablaba de invertir el dinero No solamente eso, sino cómo cuidarse sexualmente A mí me hizo comprar un tractorcito Porque se enteró que yo tenía un terreno en Gualeguaychú Y me dice, comprate, no, comprate Bueno, él era así Ni hablar de los bienes raíces No sé qué mierda quiere hacer Carlos siempre trató de estar ajeno a... A todo lo que se hablaba Venía siempre acá el viejito ¡Gracias! ¡Gracias!